Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth y hoy les voy a presentar a estos rines 13 que son doble barrenación, son 4 en 100, 4 en 108. Recuerden que la línea 4 en 100 es para línea Zuru, Chevy y Pointer, entre otras. Y la línea 4 es para los 4K, para el 4Fiesta y son unos rines tipo Bosén, son semicóncavos, barrenación dual, 4 en 100, 4 en 108. Y les voy a dar la ficha técnica. Su ficha técnica, como les comentaba, son de OSFET 30, Boroyo Central 71. Y tal como lo pueden ver, son color Black Machine Face.